¡Suscríbete al canal! ¡Bye! Preparación. Esto más o menos es para dos personas, ya que aquí en casa solo lo usan a mi mamá y a mí. En un salte vamos a poner aceite. Como era muchísimo aceite mi mamá le quitó. Así es que a esa tanteo. Tú ya le pones o le quitas, depende a ti como te guste. Vamos a ponerle el chile serrano y la cebolla que se fría. Si aún ves mucho aceite hay que quitarlo. Vamos a poner el jitomate y aquí está bien frito lo que es el chile y la cebolla. Y vamos a estarlo mezclando y así vamos a dejar que el jitomate se esté frío. Una vez que ya el jitomate ya agarró su color rico o su jugo apenas bueno donde te guste. Vamos a poner lo que son los champiñones y vamos a mezclar todo, todo, todo. ¡Mmm! La verdad que saben riquísimos. A mí me encantan los champiñones en todo y en este calito me súper encantan. Tienen un sabor tan, tan rico. Y bueno, vamos a estar mezclando y vamos a dejar a que los champiñones se doren muy, muy poquito, no mucho. Porque los champiñones entre más se cozan, más chiquitos se hacen y no, y menos se pierde el sabor. Así es que vamos a ponerle dos tazas de agua. Una vez que ya están un poquito los champiñones doraditos, no mucho. Dos tazas de agua y dejamos ahí a que es hierba. Una vez que ya está hirviendo nuestro caldito, ya está listo. Así de sencillo, de rápido, sin ponerle sal, sin ponerle nada. A mí así es como me gusta. Ya pasamos a ponerlo a plato y a probarlo. ¡Mmm! Sabe riquísimo. Espero que les guste, preciosa.